Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión les voy a traer un anecdotario en compañía de mi papá, Alejandro Flores, que yo creo que es una gran influencia para que yo haya jugado fútbol o que esté tan metido en el fútbol, ya que es nuestra pasión de ambos. Ahorita ya de mi papá menos que antes, pero al final de cuentas a mi familia nos gusta muchísimo el fútbol. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Flores, soy papá de Rodrigo Flores, orgullosamente americanista él y yo y padre también de él. Bueno papá, primero comencemos contigo, ¿cómo fue que tú comenzaste a jugar fútbol o cuál fue tu primer acercamiento con el fútbol? Exactamente no recuerdo cuál fue el primero, pero yo creo que cuando entré a la primaria, porque en el recreo pues, que yo recuerdo que siempre jugábamos fútbol, no faltaba quién de mis compañeros o de mis compañeritos en ese entonces, porque llevaba una pelota y entonces pues ahí pateábamos, jaciamos nuestro equipo y comenzábamos a jugar en el recreo diario, diario, diario jugábamos fútbol. Entonces quizás está mal en mi decirlo, pero descubrí que tenía cierta aptitud y actitud para jugar fútbol, porque pues veía que con cierta facilidad me llevaba mis compañeros y metía goles, al igual que había otros dos o tres compañeros que también jugaban muy bien. Entonces eso hizo que fuera acrecentando el gusto por el fútbol y también el ver el fútbol en la televisión para ver cómo jugaban, porque a mí me gustaba mucho ser centro delantero. En ese entonces estaba Enrique Borja, que pues no era muy depurado en su técnica para jugar, pero siempre metía goles de la manera más inverosímil y es lo que a mí me gustaba, meter goles, y sí metía goles. Pero conforme fui creciendo, hubo jugadores que me fueron llamando la atención. Hubo un mediocampista en la selección olímpica en la que formaba parte Hugo Sánchez, se llamaba José Luis Caballero, o se llama José Luis Caballero, es el jugador. Muy buen jugador en la media, muy técnico, distribuidor con mucha buena visión de campo. Entonces me gustó ser más jugador de mediocapista porque quería ser distribuidor de juego. Hubo muchos jugadores que me gustaron mucho y ese fue, creo yo, el principio para que yo empezara a tener gusto por el fútbol. Y siempre que yo tenía la posibilidad de patear una pelota, pues lo hacía, fuera mía o no. Mi mamá me mandaba a los mandados y si por ahí estaban jugando fútbol y veían que se les iba la pelota y gritaban bolita, pues yo iba apresuroso a regresarle la pelota. Es más, hasta a mis hermanas, bueno mi hermana la que sigue de mí porque yo soy de Nueva York, la que sigue de mí de llevar muñecas y si yo no tenía pelota, pateaba las muñecas, le quitaba la cabeza a las muñecas y con esa me ponía a jugar fútbol, haciendo enojar a mi mamá y a mi hermana porque les desbarretaba yo sus muñecas. Yo todo lo que podía patear lo pateaba, no pateaba mi mamá porque yo creo que me regresaba, si le daba una patada me regresaba como 10. Pero sí, el fútbol ha sido una de mis pasiones. Como yo le comentaba a mis hijos, a Luis Enrique, que en paz descanse y ahora Lalo, que mi primer gran amor no fue una mujer, aparte de mi mamá, fue el fútbol porque el fútbol para mí fue algo muy padre que me marcaba o me marcó la vida porque para bien y para mal. Yo dejaba de hacer cosas con tal de ver el fútbol o irme a jugar fútbol. Entonces, sí, el fútbol ha sido una de mis pasiones más grandes y creo que sin querer, queriéndoselas, heredé a mis hijos. Y sobre todo a Lalo, que fue más apasionado del fútbol. Bueno, aquí a Rodrigo, que ha sido de mis dos hijos el más apasionado del fútbol. A Luis Enrique, como repito, que en paz descanse, le gustaba también mucho el fútbol. Pero pues él se casó muy chico y dejó de jugarlo, de practicarlo. Pero Lalo siempre ha sido más apasionado al fútbol. Bueno, yo recuerdo de todo eso, aparte de otras anécdotas que mi papá nos ha dicho. ¿Cómo dice eso? Que le pateaba la cabeza a las muñecas de mi tía, siempre que tenía problemas con mi abuelita porque ya se rompían sus zapatos por andar jugando en la escuela. Que, o sea, siempre, siempre el fútbol ha sido eso. O sea, nuestra pasión que no nos importaba. Podíamos ir a jugar a lesionados. O sea, yo me acuerdo que mi hermano traía férula o tenía un yeso y él se ponía a jugar, pero de portero. O sea, en general yo creo que como familia siempre nuestro estandarte ante la familia siempre ha sido que nos gusta muchísimo el fútbol. Y pues sin duda mi papá fue, yo creo que el precursor a que a nosotros nos guste el fútbol. Y no sobre todo a nosotros, sino también a su familia. A lo mejor no son tan apasionados como nosotros, pero yo creo que él fue una pieza para que los demás también estuvieran viendo el fútbol. Yo creo que él le influencia para que todos le vayamos a la América y para que nos guste el fútbol. ¿Por qué? Porque mi abuelito a que en paz descanse también. Él le iba a las chivas. Entonces, ¿cómo fue que le empezaste a ir a la América, papá? Bueno, porque en la temporada 1970-71, en donde se realizó la primera liguilla del fútbol mexicano, pues en América salió campeón y de ahí comencé a seguirlo. Porque aparte, pues no había televisión a color, pero me gustaba el tono que se veía en la televisión de blanco y negro de su uniforme. Me gustaba el tono gris. Canario. No, porque después lo llegué a ver a color, su uniforme. Me gustaba ese tono canario y azul no tan fuerte y sus cancetas amarillas. Y pues los jugadores que tenía, sobre todo este Carlos Reynoso, ¿no? Porque tenía muy buenos jugadores. Entonces ese fue motivo por el que le comencé a ir a la América. Y hasta ahorita, yo sé que muchos cuando estén viendo este video van a decir, uuuh, pero sigo siendo americanista. Tengo 50 años de ir a la América. Y a mis hijos y a mis hermanos sobre todo, porque todos mis hermanos somos americanistas. Este, yo a nadie le dije, ah, que duele a la América. Yo creo que veían que me apasionaba cada que veía un partido del América. Entonces yo creo que eso sin querer. Se lo fui transmitiendo y decidió no ir al equipo. Porque ni a mis hijos tampoco. Aunque yo era su papá, nunca les dije, ah, ven a la América que es el mejor. Entonces no para nada. No, ellos lo fueron, yo creo que heredando porque veían como yo me apasionaba y estaba al pendiente de los partidos. Sí, pues yo podríamos decir que somos americanistas por herencia. Porque yo desde que tengo memoria siempre he leído a la América. No ha existido otro equipo por el cual yo tenga simpatía. Bueno, excepto por el Barcelona, ¿no? Pero pues esa es otra historia. Y ¿te acuerdas cómo yo comencé a jugar fútbol o mi primer contacto con el fútbol igual? Bueno, su primer contacto con una pelota es porque nos veía a mi hijo Luis Enrique y a mí, que nos poníamos a patear. Y él, de seis años más chico que Luis, y como podía pues ahí lo pateaba. Pero yo me acuerdo que cuando tenía un año, porque mis dos hijos comenzaron a caminar muy rápido. Luis a los ocho meses y medio y él a los nueve. Entonces al año, dos, año y medio, dos años, él ya agarraba una pelota y la pateaba bien hacia arriba y la volvía, volvía a bajar y la pateaba bien. Pero yo le decía a su mamá, mira qué fin de patear la pelota. Digo, yo creo que va a tener aptitudes para el fútbol. Y fue creciendo aquí afuera con los amiguitos de ellos. Entonces yo me ponía, me gustaba mucho jugar, me gusta mucho convivir con los niños. Y hacíamos cascaritas y él jugaba como podía, pero pues le entraba bien y pateaba bien el balón. Y a veces hacíamos nuestros concursos dominadas y él hacía una, dos, cuatro, tres. Pero estábamos chiquitos, eran más pequeños de todos. Y ahí fue su primer contacto con el fútbol. Ya después cuando entró a la escuela hicieron en su escuela un equipo de fútbol con una selección y lo escogieron a él. Y nosotros cada ocho días, cada ocho días íbamos a verlo jugar. Porque pues era una manera de apoyarlo, de incentivarlo, de que pues lo hiciera. Una manera de practicar algo de deporte y de ejercicio. Y cada ocho días estábamos ahí al pendiente. Era muy bonito. Nos gustaba mucho ir a apoyarlo. Ya después él y Luis se metieron a una escuela de fútbol de Pachuca y tenía muy buenas actitudes. Íbamos a verlo los sábados. Es más, no hacíamos ni qué hacer. Creo que ni tendríamos en nuestra cama porque él jugaba en la mañana porque su categoría era infantil y Luis era juvenil. Entonces pues íbamos a verlo jugar. Regresábamos y después regresábamos en la tarde para acompañar a Luis a su partido de fútbol. Sí, eso en grandes rasgos es como comenzó a patear el balón y a jugar fútbol. Sí, ¿te acuerdas mi primer partido? No, realmente. Yo me acuerdo que mi primer partido igual fue ahí en la selección de la escuela, que jugamos contra Necaxa en el campo de la escuela y que yo recuerdo muy bien de tus palabras porque me dijiste, corre, el balón nunca va a ir hacia ti. O sea, yo esperaba que, bueno, en ese entonces pues yo no me acuerdo, yo esperaba mucho que me dieran el balón, o sea, que me cayera en los pies y tú me decías, es que no, te tienes que mover, te tienes que mover porque el balón, tú tienes que ir tras él, no te tienes que esperar. Entonces yo recuerdo que mi primer partido fue un partido, pues lo podría definir que malo. O sea, por eso, porque mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ve por el balón, no te quedes estático, corre, muévete. O sea, y ahí me di cuenta que realmente el fútbol es mucho más que dominar un balón, que patearlo, que saberle pegar a la portería. O sea, y ahí es donde viene la parte más difícil del fútbol, que es moverte, que es intuir, que es leer el juego. O sea, entonces a lo mejor y muchas personas piensan que el fútbol nada más es patear o ir corriendo tras un balón, pero realmente se necesita mucho más que eso. Se necesita inteligencia y sobre todo se necesita también técnica y mucha técnica. O sea, es muy... no cualquiera te maneja un balón con los pies. Es más difícil manejar un balón con los pies que quizás con las manos que estamos habituados a hacerlo. Entonces yo recuerdo que mi papá me dijo, pues sí, juegas muy bien en las retas con tus amigos, con tus niños. O sea, te los burlas a todos. Pero en los partidos no. Entonces ahí me di cuenta que el jugar ya en un campo va más allá, porque literal es jugar en equipo. Tienes que jugar en equipo, todos tienen que correr. Entonces ahí me di cuenta que el fútbol era más allá de nada más agarrar el balón y burlarte a uno, dos, tres, porque era lo que yo habitualmente hacía. Me daban el balón y podía quitarme a todos los de mi salón y meter gol. Entonces después me di cuenta que cuando empecé a jugar fútbol, el campo era muy grande para mí. Yo no podía hacer eso. Y ahí es donde empiezan las complicaciones con uno y con otro. O sea, saberte ubicar y todo eso. ¿Te acuerdas de qué jugaba cuando era chico? De medio. Sí. O sea, yo realmente comencé jugando de medio. O sea, actualmente soy delantero. Y cómo ves... bueno, ya casi no van mis partidos mi papá, pero del último partido que fuiste, ¿cómo piensas que he cambiado mi forma de jugar? Lalo tiene muchas aptitudes. Aquí nosotros hicimos un equipo de fútbol 7 en la familia y lógico, el campo de acción se reduce y tiene muy buen dribbling. Pero yo quiero pensar que es porque estaba más ligero, menos pesado y tenía quizás un poquito más de condición física. Ahora es, pienso, yo no lo he visto últimamente, pero como que más distribuidor, se mueve mejor y trata de buscar los espacios para sacarle provecho a las jugadas de sus compañeros. Pero bueno, no es porque sea mi hijo, pero en términos generales pienso que es muy buen jugador. Bueno, yo también siento, bueno, cuando era un niño, como les digo, o sea, siento que ha evolucionado mi forma de jugar. Porque antes hacía eso, o sea, driblaba mucho, me podría quitar uno, dos, tres, cuatro, o sea, me podría quitar a muchos. Y actualmente siento que no, por mi corpulencia, por cómo actualmente es mi estado físico, siento que ya me he vuelto una persona que corre lo necesario, que va a donde tengo que ir. Siento que soy más inteligente, siempre estoy estudiando a los rivales. Yo como delantero siempre ando pensando en los defensas, me ando fijando cómo juegan técnicamente, con qué pie le pegan mejor, cómo se perfilan. O sea, siento que he evolucionado mucho en esa parte y ahorita siento que lo que más he evolucionado es mi cabeceo, porque pues antes yo no sabía cabecear. Entonces, como que las circunstancias me han llevado a ir mejorando en esa parte. Entonces, siento que sí he evolucionado, ya no soy tan rápido. Bueno, hay veces que me dicen, ¿cuándo tengo carreras? Dices, eres como un tanquecito y pues a ver quién te para. Pero siento que en lo general sé aprovechar muy bien los espacios y me he convertido en una persona más definidora. No necesito que el balón ya pase tanto por mí, sino yo juego como un poste, me lo dan, se la regreso y yo me voy al área y regularmente remato o algunas veces... O las falla. También las fallo. O sea, puedo... También siento que otra parte que tengo buena es el tiro de media distancia. O sea, regularmente siempre ha sido eso. Le pego fuerte también, le pego... Pues también tengo esa parte de la colocación, así que es otro plus que tengo, pero sí ha variado a lo que antes tenía. Hasta siento cuando he jugado ahora el de medio, me cuesta más la visión porque ya estoy acostumbrado a yo ser el finalizador. O sea, que me la den y yo pegarle. Entonces, cuando me he bajado a la media es como, no puedes hacer eso. O sea, tienes que distribuirlo y actualmente sí lo puedo hacer, pero me cuesta mucho más trabajo y no me siento tan cómodo. Pero, pues, yo creo que eso ha sido mi vida. El fútbol. Bueno, Pat, ¿tú qué nos recomiendas para... Tú que ya estás retirado. ¿Qué nos recomiendas para seguir jugando bien o a una buena edad? Pues, la verdad, lo importante en estos casos, pienso yo, es cuidarse lo más posible, comer lo mejor posible, alejarse también de los vicios. Yo no digo que tomen una o dos cervezas después del partido, pero muchas veces se la sigue uno. Fumar lo menos posible para que también tenga uno un mejor rendimiento. Y seguir haciendo cualquier tipo de actividad física para que se conserven bien, porque el ejercicio... Es un esdogan quizás ya muy trillado, pero el ejercicio es algo. Y el ejercicio nos va a mantener en la mejor forma posible a cualquier circunstancia. Entonces, después del fútbol, si tienen la posibilidad de dirigir a un equipo, de la categoría que sea, pues háganlo. Y si no, pues mantenerse físicamente lo más sano posible. Muy bien. Pues, gracias, Pat, gracias por haber compartido este video conmigo. Espero... Espero les haya gustado este anecdotario de mi papá y mío. Ya conocen un poco más de mi familia nuclear, que en este caso ahora es mi papá. Algo que nos une muchísimo, algo que nos gusta muchísimo. Entonces, espero les haya gustado, que ustedes lo hayan disfrutado. Si les gustó, dejen su like, compartan y nos vemos en otro video, chavos. Y si no, también denle like, por favor.